Ananana Recojito en mi casa, solito estoy Sin tener otro consuelo, ¿qué voy a hacer? Sin tener otro consuelo, ¿qué voy a hacer? Con mi madre y mis hermanitos, ¿qué debo hacer? Con mi madre y mis hermanitos, ¿qué debo hacer? Hay que saber perder Yo voy a ver ahora, ¿a quién nombrará? Yo voy a ver ahora, ¿a quién nombrará? Cuando todo se olvide del nombre de Julián Hay que saber perder, también hay que saber ganar Hay que saber perder rumbero, también hay que saber ganar Por eso nunca se olviden de ese nombre de Julián Cantaba una buena rumba, un yambú y un guaguancó Cantaba una buena rumba, rumberón Un yambú y un guaguancó Por eso nunca se olviden de ese nombre de Julián Recogidito en mi casa, solito estoy Recogidito en mi casa, solito estoy Sin tener otro consuelo, sin tener otro consuelo, ¿qué voy a hacer? Con mi madre y mis hermanitos, ¿qué debo hacer? Con mi madre y mis hermanitos, ¿qué debo hacer? Hay que saber perder, hay que saber perder Yo voy a ver ahora, ¿a quién nombrará? Yo voy a ver ahora, ¿a quién nombrará? Cuando todo se olvide del nombre de Julia Ahora me llama, ahora me llama Ahora me llama, pero ahora me llama Ahora me llama, ahora me llama Ohuacó me está llamando, pero ahora me llama Ahora me llama, ahora me llama Yambú, yambú del tiempo España, pero ahora me llama Ahora me llama, ahora me llama Ohuacó, rumbero, mira me está llamando, pero ahora me llama Ahora me llama, ahora me llama Pero huiró, huiró mamá, huiró me llama Rumbero, pero huiró me llama Pero huiró me llama Huiró, huiró mamá, huiró me llama Huiró me está llamando, pero huiró me llama Huiró, huiró mamá, huiró me llama Rumbero, huiró me está llamando, pero huiró me Guido, Guido mamá, Guido me llama Ay, pero Guido me la llevo caballero, pero Guido me llama Guido, Guido mamá, Guido me llama